¿Los líderes estaban de acuerdo con ustedes? 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 No, bueno, sí, no de esta manera, sí sería muy imprudente hacerla de esta manera porque pudiéramos crear un caos en el municipio, algún problema tendríamos que entrar con la fuerza pública. Pudiera ser algo parecido y sin crítica a lo mejor lo que pasó al inicio del gobierno de Fausto Vallejo, ¿no? Cuando eres autoridad y cuando te metes en algo, o te metes a fondo o no te metes, porque si no se ve peor. O sea, obviamente sería muy fácil pedir la fuerza estatal de apoyo y de repente bloquear las calles, que no es la manera, yo creo que no. Para mí todo es el diálogo, debes de agotarlo siempre con diálogo, debes de agotarlo con proyectos en un momento dado, con ofrecimientos, con oportunidades que debas de brindar, porque son 900 personas que viven de ahí, que comen de ahí, que mantienen a su familia, que dan estudios a sus hijos y que sería muy imprudente en un momento dado tomar una decisión. Yo sí me estoy apostando a la reubicación del comercio informal, pero una reubicación que sea planeada, que sea dirigida, que podamos crear espacios de comercio en diferentes zonas del municipio, pero que también como autoridad puedas crear las condiciones para ellos, con publicidad, con mercadotecnia, con ir a tocar las puertas personalmente como presidente municipal y pedirles a los ciudadanos, oye, te creamos ya un espacio de comercio, ya no rimas al centro, utiliza los espacios, ayúdanos y ayúdate a ti mismo como citacuarense. Se puede tomar a mal definitivamente, y sobre todo porque la mayoría de los ciudadanos no conocen del diálogo, de las pláticas que veníamos con meses anteriores con ellos. O sea, no lo hay, entonces obviamente a lo mejor mucha gente se puede indignar y decir, bueno, pues es que tomaron una actitud perpotente de la autoridad municipal e hicieron algo indebido, ¿no? Pero yo creo que es lo correcto, ¿eh? De verdad, para mí es lo correcto. Ojalá que pudiéramos aplicar esto a todo mundo, yo creo que sería importante que un día pudiéramos aplicar sobre transporte, aunque está fuera de nuestra jurisdicción, que también es un caos. La forma del transporte, ustedes mismos lo ven, pasan 10 vehículos, 8, 8 son convicitas, 8, imagínate. Es parte del problema que también tenemos en el centro, ¿no? Yo creo que te puedo contestar fuentes de empleo, yo no les voy a dar una oportunidad de que regresen al jardín, también no se las voy a dar. ¿Es decir que ellos quedan fuera de este diálogo que están para la posible reubicación? No, 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 esa es otra cosa. En un momento dado, cuando empezamos... ¿Es decir, pueden ser incluidos? Pueden ser, definitivamente pueden ser incluidos, si ellos lo desean, es más, pueden ser incluidos dentro de los primeros 177 espacios que deseamos regalar, no vender, en el mercado solidaridad. Si ellos, estas 12 comerciantes, vienen ya en otra actitud, y me dice el presidente, Juan Carlos, presidente municipal, deseamos en su momento dado meternos a este programa, yo con mucho gusto los acepto, pero entonces es otra actitud y son otras condiciones también. ¡Gracias!